7 vacunas llegaron a la República Argentina, a nuestro país, anoche en este vuelo que llegó desde China justamente con la vacuna de ese país. Una vacuna que tiene algunas particularidades todavía y que será utilizada aquí en Mendoza para vacunar en principio al personal docente. Nos va a dar más detalles Sofía Fernández en un ratito, pero arrancamos con esto, con la llegada de las dosis al país, Sofía. Claro, específicamente 904.000 dosis fueron las que llegaron anoche al aeropuerto internacional de Ceiza y van a ser repartidas a todas las provincias de nuestro país durante este fin de semana. Por lo tanto, siempre esto genera expectativas de cuántas serán las dosis que lleguen a la provincia de Mendoza, que en el día de ayer la ministra Ana María Nadal confirmó que estas vacunas provenientes de China van a estar destinadas a la vacunación de los docentes en Mendoza. Una característica que tiene esta vacuna es que se puede aplicar a personas menores de 60 años. Viste que cada una tiene sus características particulares, tanto por la cadena de frío como también así a quienes están dirigidas. Algunas son para mayores de 70 años, otras están para menores. Bueno, dependiendo de las características de cada una de estas vacunas es como se va a ir implementando. Porque además, Sofía, recordemos que son procesos que se van superando, son etapas que van superando las vacunas y van permitiendo que pueda vacunarse a otro tipo de personas en cuanto al rango etario. Claro, pasó algo así con la rusa, que al principio dijeron no a los mayores de 60 y después, con el tiempo, ya quedó habilitada para esas personas. Exactamente. Bueno, de eso depende también la Organización Mundial de la Salud, que va dando como las autorizaciones de acuerdo a estos procesos que vos vas comentando. Bueno, ahí estamos viendo las imágenes a tus espaldas, Tanito, de cómo llegaban anoche estas dosis, de esta partida de dosis de vacunas chinas. Y otro dato que es importante también, quienes estuvieron presentes, como siempre que llega un avión con las partidas de vacunas, bueno, es como todo un evento, ¿no? Ahí estábamos viendo a la Ministra de Salud, Carla Bisotti, también estuvo Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, el canciller Felipe Solá, quien manifestó que siempre va a estar ayudando al país, siendo el nexo necesario para que cada vez se consigan mayor cantidad de vacunas. Entonces, esto fue lo que justamente él manifestaba anoche cuando llegaba el avión, que fue cerca de las 22 aproximadamente. Estaba también el embajador de China, ¿no? ¿Ah? El embajador de China en la Argentina. Sí, también estaba, sí, exactamente. Bueno, ahí estábamos viendo cómo llega entonces esta partida de vacunas chinas al país. Por otro lado, a nivel nacional se abrió la inscripción para los docentes, Tanito, y acá hay que tener en cuenta una situación. En la provincia de Mendoza no es necesario que se tengan que inscribir en esta página que se dio a conocer en el día de ayer para que todos los docentes se inscriban y así, de esta manera, poder aplicarse la vacuna. ¿Por qué en Mendoza no? Bueno, porque desde la Dirección General de Escuelas enviaron toda la información de docentes y no docentes a la nación, por lo tanto, ya tienen los datos cargados para todos aquellos que quieran acceder a la vacuna. No es así en muchas provincias, pero hay provincias que también dependen de su jurisdicción y, por ejemplo, han implementado una página para ellos solos, ¿sí? Bueno, vamos a repasar las placas que tienen que ver con el sistema de vacunación o este operativo de vacunación que se va a llevar adelante, los puestos de vacunación acá en Mendoza específicamente y, bueno, ahora los vamos a repasar en la siguiente placa. Pero es importante aclarar esto, que no hay que inscribirse en la provincia de Mendoza los docentes, tanto docentes como no docentes, para obtener la vacuna. A no sea, claro, lo que sí especificaron es que a no sea que haya otra directiva que provenga de la nación y que esto cambie. Pero por el momento es así. Exactamente. Estos son los puestos de vacunación de cada departamento. En Ciudad, la Nave Cultural, en Godecruz, la Estación Parque Venegas, en Guaymallén, el Espacio Julio Le Parc. Vamos a la siguiente, Junín, el Micro Hospital Doctor De Lys. ¿No alcanzo a leer? De Lelys. De De Lelys. La Paz, el... Los centros integradores. Y Las Heras, el Estadio Polimeni, el Hospital... Ay, no me salió la palabra. Lo veo entrecortado desde acá. A ver. Es el que está en Espallata. Sí. En La Valle, el Hospital Cicoli. En Luján, el Hospital Municipal. En Maipú, el Estadio Riboski. En General Alvear, el Vacunatorio Departamental. Lo bueno es que todos tienen ya asignado un lugar, ¿no? Sí, todos los departamentos. En Malargue, lo mismo, el Vacunatorio Departamental, igual que en Rivadavia, el Tagareli en San Carlos, el Perrupato en San Martín, hospitales de referencia, obviamente en esas zonas, tanto en San Carlos, en el Valle de Uco, como en San Martín. En San Rafael, el Vacunatorio, el Hospital Arenas Raffo, en Santa Rosa, en Tupungato, el Polideportivo Rizo y en Tunuyán, el Scarabelli. Son los puntos ya designados. Todos los departamentos tienen justamente designado un lugar para la vacunación. Son los puntos ya designado un lugar para la vacunación.